El futuro de Albert Ellis está muy cerca de definirse a falta de un mes para que el mercado de pases en Europa finalice El Catracho cuenta con varias ofertas tentadoras desde Turquía, Inglaterra, España y Francia Desde hace varios meses te hemos venido informando sobre los equipos que han mostrado interés en Ellis Que son el East United de la Premier League, el Fenerbahce y el Besiktas de la Superliga de Turquía y el Rayo Vallecano de España Estos equipos han estado en la órbita del hondureño, sin embargo no se ha llegado a nada concreto En ese sentido se ha revelado en las últimas horas que la Panterita tendría un nuevo pretendiente Y pertenece a la primera división de Francia en donde el hondureño tuvo una destacada participación Anotando 9 goles y siendo figura del recién descendido Girondin de Bordeaux Se trata precisamente del Rennes, equipo francés que se posiciona entre los mejores de la Ligue 1 Y que además compite por puestos de competiciones internacionales Este club ha ganado 3 Copas de Francia, la última fue en el año 2019 Además en la pasada temporada finalizaron cuartos, lo que les permitió clasificar a la UEFA Conference League El tercer torneo más importante a nivel de clubes del fútbol de Europa Cabe mencionar que la cantera de este equipo ha generado grandes promesas del fútbol mundial Jugadores como Ousmane Dembélé del Barcelona y Eduardo Camavinga del Real Madrid Son algunos de los que han pasado por este club Pero la situación del futuro de la Panterita aún se mantiene en incógnita Puesto que el Bordeaux lo presentó en la plantilla oficial para la temporada 2022-23 de la segunda división Por su parte el hondureño un conversatorio con Eduardo Solano Indicó que en los próximos días podría definirse su futuro Además señaló que hay muchos clubes bastante interesados en hacerse de sus servicios Por lo que espera tomar la mejor decisión Y bueno amigos, si les gustó este video pueden apoyarme con un super gracias O únete a través de una membresía para ver nuestro contenido exclusivo Y de esta manera estarás apoyando para que el canal siga creciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!